Buenas tardes mi gente, buenas tardes mi gente, aquí me tengo yo saludando porque está comenzando Paranduleando Paranduleando, 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 Paranduleando Díganla Llegamos y vamos, vamos a cantar un rato hoy día, mi vida y mi papete, chico, eres buenoז Bachelor, adiós Mákina chico honesto, no se preocupe que todo es romántico, gracias por estar México Oye, otro regalón, esta historia no es para tanto Viste lo que pasó, se echaron a Justin Campo Oye, otro regalón, esta historia no es para tanto Viste lo que le pasó, se echaron a Justin Campo Oiga, y esa vara de haber perdido con la Ligia Y con el doble, un conexión que le dicen ¡Ja, ja! ¡Elo echaron! Los trinitarios se lo hicieron Los trinitarios lo echaron Cuando llegó al aeropuerto, lo estaban entrevistando Y aquí va la historia de lo que estuvo contestando Y lo dijo así, yo lo vengo inventando Dice que hacía más de un año que el equipo no estaba manejando Que hacía más de un año que el equipo no estaba manejando Y una historia bonita que no pasa a diario Ahí estuvo un año, no dirigía, pero tenía salario ¡Ay, qué problema lo que le pasó! Porque un peloncito lo sustituyó Oiga, ¿y por qué le dicen el llorón a Douglas Sequeira? ¿Qué es la parte de respeto, ah? Es que no me le gusta llorar, eh Esto es cuando viene el equipo Perdón, perdón Me tengo que aprender aquella canción vieja de los años noventa Aquella que dice Esa mujer te partió el corazón Esa mujer te partió el corazón ¡Vamoso el cielo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! La historia espantando ¡Ajá! Que entregar cero le ganaron a Limo ¡Aiga que sí! Pero cambiando de historia De lo que vengo a parodiar La liga sigue firme en el primer lugar Y eso que ya le dijo En la realidad Ganaron uno a cero A la universidad Y ahora sí Eso le quitó el sueño Tremendo golazo Del muchacho hondureño ¡Aiga que sí! ¡Qué pedido más raro! ¡Ajú! Pero el herediano Que ya perdió el primer lugar La pasaron fea Para lograr empatar El santo les ganaba Y los preocupaba Casi terminando El herediano empataba Y ahora sí Voy a parodiar Voy a parodiar No es que esté rajando Pero la liga es primer lugar Y ahora sí Voy a parodiar Voy a parodiar No es que esté inventando Pero la liga es primer lugar ¡Pam! ¡Pam! ¡Pum! 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 ¡Pum!